¿Qué va a ocurrir con los aparcamientos que estaban reservados para trabajadores de los distintos juzgados de partidos en el centro de Segovia? ¿Se van a eliminar esas reservas que se van a poner a disposición del resto de ciudadanos y de turistas? ¿Se refiere a los que hay delante del Palacio de Justicia actual? Por ejemplo, me refiero a los que hay en la Plaza de Villa Sanz, para los del juzgado, creo que es la calle Fernan González. Sí, pues sinceramente es un tema del que ya hemos hablado con los concejales responsables y que sí, habrá que pedir a los responsables de estas instalaciones que si ya no hay más que... Porque parece ser que en ese edificio solamente va a quedar la sala de audiencias. En la audiencia sí. En la audiencia, sí, sí, ahí parece. Por tanto, todos esos espacios que usted dice que estaban reservados, con una prohibición de aparcamiento, pues seguramente yo, personalmente, creo que vamos a solicitar que reviertan a los espacios libres de aparcamiento que, como corresponde, a no tener usos edificios. Sobre otra cuestión de la que yo, por lo menos, desconozco novelales en los últimos meses es el área industrial de Trado de López. Yo no sé qué perspectivas hay para...